...de lo malo que ha ocurrido en la semana. Tenemos un montón para hablar, tenemos para hablar de presupuesto, tenemos para hablar de la cantidad FIP, tenemos para hablar de un aumentito que ahora les vamos a contar. Le damos la bienvenida. Pella, ¿cómo te va? Bueno, buenos días, Eva. Buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, no me gusta mucho a mí hablar de lo malo, me gusta más hablar de lo lindo. La verdad que este, por cuestiones de feriados que el director de la radio nos ha dicho que no va a abrir, va a ser el último programa. Así que la verdad que cerramos un año fantástico. Después vamos a hacer el balance, pero bueno, quiero arrancar diciendo eso porque en el bloque Lo Buen Lo Malo, como decía, no me gusta hablar de lo malo, pero hay algunas cositas que tenemos que decir. Me parece que no pueden escapar. Esta semana se estuvo tratando el presupuesto municipal en sesión del Consejo Deliberante. Creo que es una de las sesiones más importantes del año. Y dentro del tratamiento del presupuesto y fuera del tratamiento se escucharon cosas que me parece que tenemos que aclarar algunas cositas. Fuera de lo que era el presupuesto municipal, yo escuché a una profesional concejal de un bloque, bueno, no es el bloque PJ, no es el bloque Radical, no me acuerdo bien cómo se llama el bloque, pero bueno, un bloque opositor. Imos. Que como profesional le tocó trabajar en una cuestión privada y estuvo ventilando temas de cuestiones profesionales en una sesión del Consejo Deliberante. La verdad me parece que habla muy mal eso éticamente. Puedo hacer la comparación con la medicina, si bien estoy hablando de cuestiones éticas y morales y de lo que habla de la persona de cada uno, no de cuestiones legales, ya sé que la medicina tiene otras cuestiones. Pero que un profesional tenga que, le toque tratar un tema como escribano público, que ventile esos temas en su banca del Consejo Deliberante me parece muy bajo. Creo que alguna mención tenía que hacer. Es como que un médico le toque atender a un enfermo y salga a revelar la enfermedad que tiene esta persona, o como que un contador, que hay varios en el Consejo Deliberante, revele los estados contables de sus clientes. Me parece que no corresponde. Hablando de esto, esta persona fue secretaria de gobierno. Estoy hablando exactamente del tema que trató de esto que pasó con dos proveedores municipales, esta persona fue secretaria de gobierno, y yo por los dichos que escuché, no sabe cómo es el circuito de compras municipal, porque esta persona decía que un privado era el que autorizaba las compras en el municipio. ¿Cómo puede ser que un privado autorice las compras en el municipio? Que lo diga una exsecretaria de gobierno. Las compras en el municipio las autoriza el jefe de compras, la contadora municipal, el secretario del área y el intendente municipal. Nadie más, y confirman, no hay ninguna duda de eso, no se puede decir otra cosa, es ridículo directamente. El tema que trató de que se cruzaron una camioneta, no sé bien cómo fue, yo me enteré ahí, tema totalmente privado. Dos privados que tuvieron un encuentro que le tocó asistir como tribuna pública, no sé por qué tiene que hablar eso. Yo no sé cuál es el problema personal que puede llegar a tener esta concejal con Cecilia, vamos a decir quién es, Cecilia Vicente, estuvo hablando mucho, no sé yo, la impresión que me dio es que es envidia, no vi otra cosa, porque no tiene por qué juzgarla en el Consejo Liberlante, una persona que le ha ido muy bien en sus negocios privados, ha ayudado muchísimo a la comunidad porque está dando trabajo, es una empresa que está creciendo, muy distinto a lo que le ha pasado en lo privado a otra familia, que quizá ha necesitado de pedir un préstamo al municipio en una situación con poca ética porque siendo un funcionario municipal que el marido venga a pedir un crédito, se lo atorguen y encima no lo devuelva, creo que habla muy mal. Así que ponerse a cuestionar a otros empresarios locales, a los que les está yendo muy bien, que están ayudando muchísimo al pueblo y sin tener que estar pidiendo nada fuera de lo que corresponde, creo que es solamente envidia. Después sí había algo que quizás no está del todo bien, tampoco me parece mal, que hablaban de que se había prestado una herramienta municipal a un privado para trabajar. Quizá no corresponde, pero en este caso se prestó una herramienta municipal a un proveedor del municipio para trabajar en una obra del municipio, para hacer asfalto. O sea, si bien corresponde o no corresponde, es un bien, no es un mal lo que se está haciendo. Quizá las cuestiones legales chiquititas no correspondan, no está del todo bien. Bien, ahora, los que ponían el grito en el cielo por este tema, ¿por qué no dijeron nada cuando ellos eran funcionarios de alto rango municipal y en su gobierno no prestaban herramientas municipales? Directamente vendían patrimonio del municipio y no para el beneficio del pueblo, como en este caso es hacer asfalto, sino para el beneficio del bolsillo del funcionario que vendía el patrimonio municipal, todos sabemos de qué estamos hablando. Y encima de vender el patrimonio municipal, lo trasladaban hasta las estancias, los campos donde se compraba ese patrimonio en vehículos municipales. Eso no era grave, eso estaba bien, de eso no se dice nada. Ahora, prestamos una herramienta para que se haga asfalto para el pueblo, y eso sí está mal, creo que hay un nivel muy bajo en la oposición. Eso creo que es el punto más bajo de la semana y del año. Yo estuve en esa sesión del consejo y también hablando de la misma persona, escuché un par de cosas que realmente no lo podía creer. Hablaba de gastos superfluos, de ceremonial, bueno, sí, quizá hubo que gastar plata porque vino, ¿quién? No vino nadie en realidad, ¿quién vino? El gobernador, ¿quién vino? Vino Néstor, vino... Bueno, no sé, serán gastos de ceremonial para recibir a esa gente que no trajo ninguna obra al pueblo. Pero una cosa que yo quiero decir es, también habla de la falta de accionar de la Secretaría de Gobierno, habla de falta de planificación del gobierno. Me parece que en vez de hablar de todas esas cosas que realmente no sé dónde las saca, tendremos que empezar a hablar de casas, de gas, de asfalto, de trabajo, de felicidad del pueblo. Eso solito quería decir. Disculpame, Pella, que te corté, pero no quería dejar pasar por... No, 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 está bien. Acá están todas las voces, todas. No, hablando de falta de planificación, yo no sé a qué consideran planificación. Un gobierno nacional, provincial y municipal con mejor planificación que este, yo desde que nací hasta ahora no he visto ni cerca. Vamos a hablar de lo local. Tenemos un problema de falta de empleo de infraestructura. Se está generando la infraestructura necesaria para poder empezar con una nueva etapa en donde se apoya lo productivo, pero para eso necesitamos la infraestructura, como necesitábamos el gasoducto que se inauguró hace poco, como necesitábamos la ruta que se está construyendo, como necesitábamos el anillo eléctrico para asegurar la energía que necesitamos para hacer un desarrollo industrial y mientras dura ese proceso para generar la infraestructura necesaria para una nueva etapa, se está haciendo la obra pública y contratando muchísimas manos de obra, lo vuelvo a decir, son casi 500 personas trabajando en obra pública, que tienen la posibilidad de tener un trabajo digno durante el tiempo que dure la primera etapa de lograr la infraestructura hasta que en la próxima etapa que se viene logremos un desarrollo industrial, un desarrollo productivo que genere más mano de obra. Creo que eso está muy bien planificado y es justamente lo que este pueblo necesita. Bueno, si vamos a hablar a nivel nacional creo que no nos van a dar el tiempo y además el resto de los compañeros quieren hablar también y me van a sacar el micrófono en cualquier momento. Marce, te digo buen día y otra vez acá en la Revolución del Chori. Bueno, por suerte, sí. Sí, buenos días a la audiencia, a los chicos, Alejandro Villalba, Marina Besa y Antonella Roldán que están detrás del micrófono, vamos a decir, no sé cómo se dice en la jerga radial. Sí, yo por ahí voy a ser bastante más escueto que ustedes. De lo malo creo que resaltaría esto de, como dijimos la otra vez, que nos sigue pasando hoy, que pasó en la Vuelta Obligado con los argentinos que venían dentro de esos barcos internacionales a invadir la Argentina. También nos pasa en lo local, ¿no es cierto? Digo, reniego mucho de esta gente que sin dar nombres y sin siquiera dar un color político porque tenemos propios y extraños. que se alegran por ahí o que están esperando la pifia, la marcha atrás o el que salga algo mal para poder criticar o para alegrarse del hecho de que el intendente pierda votos, sin importar si eso significa un mal para su propia comunidad. Por eso digo, en lo malo me gustaría resaltar estas cuestiones. Esto de lo no local. Pareciera que se tiene más intención de ganar una elección o de ser gobierno que de que realmente le vaya bien a la Madrid. Como siempre digo, hay muchas cosas que no me gustan de este gobierno, hay cosas que están mal, habrá otras cosas que no conocemos, pero sin duda hay, como hablamos siempre, dos modelos empuja y sabemos quién está de qué lado. Por eso cada vez más reafirmo esto de elegir estar de este lado, ¿no es cierto? Con respecto a lo que decías del presupuesto, como hablábamos un rato antes de empezar el programa por ahí y como lo sostenemos, que yo antes no lo entendía hasta que un día alguien me explicó algo que no sé si está bien pero al menos es coherente, que un 80% se vaya en sueldos municipales es una cuestión ideológica en cuanto a... es coherente con la ideología, digo, en cuanto a no hay recurso privado por ahí para generar empleo, entonces es el municipio el que da respuesta a esa gente que queda sin trabajo. Esa gente que queda sin trabajo porque el privado no invierte en la Madrid, porque el privado vive en Azul, vive en Buenos Aires, o viven acá pero prefieren gastar afuera, son los que generalmente se van con bastante plata, así sea o la barría, por dos pesos de diferencia de precio, a comprar en cantidad ya porque acá sale dos pesos más caro. Y encima después son los que se quejan de que la Madrid no crece, de que hay mucho empleado en el municipio y por eso el presupuesto no alcanza, y a su vez vos ves que aún con un 80% afectado a sueldo, la Madrid sigue creciendo, entonces tan mal no se estará haciendo, sin duda y vuelvo a remarcar, hay cosas que a mí en lo particular no me gusta, hay cosas que creo que están mal, hay cuestiones en las que, como decía el otro día en el Consejo, y que nosotros lo sabemos, o sea los que estamos de este lado lo sabemos, hay cuestiones en las que no somos de lo más prolijo o no respetamos todas las burocracias. Gracias.